El río Éufrates, 748-734 a.C. Vale, vamos con ello. Hay que partirle la madre de los arameos, gente. Derrota a los arameos del norte y derrota a los arameos occidentales. Pistas. Los babilonios comienzan en la edad del bronce y pueden albergar una población de 75 unidades. Prepara tus defensas rápidamente, pues estás rodeado de enemigos por todas partes. Los babilonios cuentan con excelentes murallas y torres. No ataques hasta estar preparado para enfrentarte al enemigo con todo tu potencial. Y el rey Asirio te ha prometido ayuda. Encontrarás sus refuerzos en el desierto al oeste. Vale, esto es un escenario ya con economía y todo más normalismo y tal. Vale, sabéis lo que hace falta, ¿no? Hace falta la rueda, gente. Hace falta rueda, ¿eh? Vamos a pillar los refuerzos si están aquí al este. Nos ha dicho el desierto del este. Vamos a echar un vistazo por aquí. Arameos septentrionales, tío. Muchos pueblos, ¿verdad? En esta época, en este mundo del bronce y tal. Esto ya no es época del bronce, de todas maneras. Esto ya hemos avanzado muchísimo más. Esto del último escenario a este, pensad que hay 400 años, han pasado o algo así, ¿no? Eran como, no sé, 400 y pico años. La pista te dice que no te creas hasta que estés preparado. Yo te recomiendo que los refuerzos asiros no merecen tanto la pena y que puedes reviviar los adenos de las dos facciones bien pronto. Ok. Bueno, si es que los tengo aquí. Están aquí, tío. Los tengo en casa, tío. Los tengo en mi casa, tío, metidos. A los arameos. Y por aquí es lo que tenemos. No está esto conectado. Habrá que ir a atacar saliendo con barcos y todo el rollo. Entiendo que sí. Bueno, pues nada, con la calma. Dile a Chupachota que los eche. Eso le voy a decir, efectivamente. Eso le voy a decir. Voy a poner barcos de pesca. Y bueno, pues nada, chicos. Como os comentaba, mañana la pena es no vernos, tío, en la noche en directo. Porque me apetecería venirme y jugar con vosotros al Vanderolas. Pero va a ser imposible, tío. Es que yo creo que va a ser imposible. ¡Hombre, uleley! Gente, uleley es probablemente la mejor frase de toda la franquicia. Ese y Santiago y Sierra España. Uleley. 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 Oye, me dais un minutín que voy a ir a por algo fresquito a la cocina. Hace un calor hoy de tres pares de cojones. Voy a ir a por una Coca-Cola. Vengo enseguida. No tardo. Vengo enseguida. Uleley. 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 Gracias por ver el video. 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 Simple y llanamente no llego a la hora y seguramente además esté absolutamente destrozado, así que complicado. Pero bueno, Manu, ¿qué pasó? Muchísimas gracias por esa suscripción de regalo. Muy agradecido. Muy, muy, muy agradecido. Besazo enorme, Manu. Mil gracias. Muchas gracias por esa sub. Muchas, muchas, muchas gracias. Titán. Qué grande. Abrazo muy fuerte, Manu. Oye, gente, voy a cambiar la meta, ¿vale? Que ya la terminamos el otro día y no la he cambiado. Voy a poner la meta nueva, ¿vale? Jesús. El sábado igual descansas normalito, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Habla mal? Sí, eso no cambia. Eso no cambia. Además me van a ir muy bien, ¿vale? Porque voy a poder ponerme con vídeos del canal de YouTube y vais a tener más cositas la semana que viene. De una manera más habitual, más razonable. Pensad que estoy todavía un poco arrancando con la nueva rutina de no tener directos a la tarde y estar más pendiente del otro y tal. Estoy todavía encajando. Esta semana ha sido absolutamente caótica. Entonces voy a volver un poco como... ¡Hostias! Que ya los tengo aquí, ¿y tú? Pues toca estrenar. ¡Lol! Don Daniel, muchas gracias. Muchas gracias. Nos acaban de mandar a la mierda, gente. Nos acaban de ganar, tío. Con estos panas. ¡Muchas gracias! Don Daniel, muy agradecido por esa fantástica suscripción. Voy a poner doscientas torres. No me queda otra. Muchas gracias, Dani. Un beso, tío. Y mil gracias. Mil gracias. Vienen con palos. Vienen con hachas. Eso lo decía... Es una refe que yo suelo tirar. Vienen con fuego. Vienen con hachas. Eso lo dice... Bárbol. En el Señor de los Anillos. En la peli. Bueno, es que hay veces que la vida viene dura, Cuba, con el tema. Y cuando no te dedicas profesionalmente... Te da rabia porque te gustaría... Te gustaría dar más, pero... Pero te es imposible. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Mucho ánimo con todo lo que tienes ahora, eh, cubita. Mucho ánimo. ¡Eh! Gente que acaba de hacer el soldado. ¡Lo vieron! ¡Eh! Hizo como... Tremenda pirueta, ¿no? El bailador. Pero... ¿What? Literal, el bailador, eh. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? Oh, sí. ¡Pum, pum, pum, pum. ¡Hizo como... ¡Pum, pum, pum! Vamos a mejorar las torres Dale, 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 dale Este escenario es más cañero Que el último, está guay Mira, nos atacan también los occidentales, tío Vale, vamos a poner más torres La clave con Babilonia es pura torre, tío Es que son pura torre Es torre y que te valga verga el resto de cosas, eh Es pura torre y que te da igual, tío, lo demás Sacas, plagas el escenario de torres Y lo tienes prácticamente hecho el tema Y los refuerzos y la europea Pues... no sé Entiendo que estarán aquí detrás Escondidos Sabéis Pero hay que atravesar, claro, unos torreones De los arameos Sabéis Son refuerzos auspiciados por el delfín de Francia Joder, pues... Pues como sean de... Por el delfín Estamos... Estamos jodidos, tío Voy a sacar oplitas en esta, tío Voy a sacar oplitas Aunque bueno, los babilónicos tienen... Sí, tienen más armadura los carros Merecen la pena los carros, tío De esta gente Merecen la pena los carros, tío Mercado, tío Los refuerzos escondidos para que no los vean Claro Como debe ser Como buenos refuerzos, gente Lo que pasa es que... Vosotros no sabéis cómo funciona la guerra Es un tema de que... Os faltas un sub La doña está peleada con la gata, tío Pasa una cosa muy graciosa con mi gata, tío Es que cuando estoy yo Se tranquiliza muchísimo ¿Sabéis? Cuando me voy yo para afuera y tal Estoy con ella A ver, yo también la regaño, ¿sabéis? Pero... Pero la doña se... Con la doña se enfada un montón la gata, tío Se enfrenta muchísimo con ella No sé por qué La rueda Mira, 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 mira ¡Ole! ¿Cómo caen ahora con las torres, eh? ¡Qué maravilla! Lo que no hay es tan... Tanto es piedra, ¿no? Aquí sí que hay más Vamos a darle uso al tema Ya me imagino los refuerzos tipo subotai Los refuerzos van a ser, literalmente, subotai Sus dos cojones Y un lobo Y un perro Ni siquiera un lobo O un perro Es que, tío, lo de las bonific... La bonificación de las torres de esta gente es increíble Toda la abuela ¿Cuál fue la senna? Paraывать Además, a la gaza La rosa ¡. Quien Nó Me Quien 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 Puros carros Igual este no es el mejor sitio para sacar este Porque me van a atacar con los barcos Son barcos del rojo, la verdad No lo tenía antes tan claro Pero después de pasar por los escritas lo tengo un poquito más claro Los asedios del juego no hacen tanta referencia a pueblos semíticos Como los imperios asedios del hierro con guerras de asedio Y su primera arma de asedio histórica conocida Por eso son de arqueros Pero no tienen tampoco buenos arqueros si te das cuenta Si, es un poco raro lo que hacen con los asedios En general con algunas de las civis más antiguas del juego Es un poco extraño O sea, lo gestionan de una manera un poco rara Las que son más nuevas Las que son más nuevas, más modernas Más cercanas Y por lo tanto tenemos muchas veces Más registros sobre ellas Están mejor trabajadas ¿Sabes? Por ejemplo, los griegos Están súper bien trabajados a nivel de Lo que pueden tener y lo que no deben tener ¿Sabéis? ¿Entendéis? ¿Qué sé yo, tío? A ver si se me ocurren los macedónicos Igual, los macedonios funcionan igual Igual, tienen cosas Todo lo que tendría el imperio de Alejandro ¿No? Cartagineses igual Romanos igual, tío Pero hay otras Egipcios Está bastante bien para lo que Lo que tenemos ¿No? Pero hay otras que es un poco A pura intuición Por ejemplo, el fenicio ¿No? Ahí se intenta Pero, claro Componer una civilización Con tan pocas fuentes Yo entiendo que no tiene que ir más fácil Y que quede balanceado ¿Eh? Y que quede balanceado Y ahí encuentro yo la dificultad Sobre todo tocha Es decir, no Esto ahora luego Luego balancea Luego salve Y estas ruinas, tío Parece un Esto parece un templo No sé Persa Da esa sensación Rollo persa Vale, amigos Voy a cargar con los carros Me ha puesto Bastante claramente La pela Que seguramente Si le tiramos el centurrano Se ringa Mucha gente aquí Barcos y todo Pero yo seguramente Nos bajen a esta ventana Son pocos carros Necesitamos más casas Tío Me he encasado Vamos a poner unas bombas Casas ¿Qué límite de población tenemos? ¿50? ¿75? ¿75? Me he encasado Me he encasado Me he encasado Vale, quizás poner algunas torres Nos vendría mal Quizás nuestro punto más flaco Hostia, que lentos salen, ¿no? Los carros Voy a intentar sacar Algunos arqueos sobre carro Por cierto En el Centro De gobierno Una cosa os voy a preguntar La nobleza Que es La perk Que le da bonificación A la caballería Cuenta los carros Entiendo, ¿verdad? O sea, los carros Cuentan como caballería Se sacan en el establo Así que entiendo que Que sí, ¿no? Nobleza afecta A los carros de caballería No a los carros Entiendo que no A los carros De Arqueros Se puede pasar a dar el hierro Por cierto Lo digo porque nobleza Les da puntos de resistencia A todas las unidades De caballería Tampoco una barbaridad De ella, ¿no? De resistencia Pero bueno, mal no está Vamos a derribar ese centro urbano Ahora mismo Ahí está, chaval Menuda rendición Tiraron Ahí están Suicidando aldeanos Vamos a sacar un puerto Un par de ellos Al menos Y derribamos A A los arameos occidentales Y voy a ver Voy a ver Qué refuerzos son Tío Voy a ver realmente Qué refuerzos son De qué hablamos Con los refuerzos ¿Sabéis? Vale Picamos este oro Ya que estamos Esto es probación Las casas permiten El doble espacio Vale Esto lo podemos sacar Para no sacar más casas Me la juego Y son hombres de hacha Son soldados con hacha ¿No? Hombre Carros tienen Juegan con asirios Así que seguramente Algunos carros Nos comamos Allí en el campamento También Ah Dicen los refuerzos Xolun Míticos soldados Con hacha Seguro A ver Bueno Carros y catapultas Eh Cuidadito Eh Cuidadito Con lo que decimos Poca broma Poca broma Que yo os he visto Con mucha mofa He visto Mucha mofa Y Poca broma Eh Poca broma Eh Ojito eh Son bastantes Son bastantes tropas Considerando que estamos Hablando de Ichopampas Uno No está mal No está nada mal Este se quedó Aquí en el cajón Vamos a llevar A este aldeanín Para allá Para clavar Torres y demás Se hizo La antimufa Bueno y estos De donde vienen El mapa es bastante Grande la verdad Ah mira Están aquí Se vale darle Consiste en lanzar aros Consiste Consiste en atinarle al soldado Consiste en lanzar aros Amigos arqueros Sobre carro Os juro que no es tan difícil Vosotros disparáis Donde va a estar No donde está Donde va a estar No le saben Gente Consiste en lanzar aros Tío Consiste en lanzar flechas Amigos Hostia Le está costando horrores Matarlo Vale Es que claro De 5 en 5 Ahora traer el ejército No es fácil Otra es No es fácil Podys 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 Vale, los vamos a mimir Los vamos a dejar a mimir Se van a ir Los arqueros antes de descubrir La dactilería Antes de descubrir Pura balística, tío Antes de descubrir Que pueden disparar Donde va a estar El objeto No donde No donde está Ah, derriben el centro urbano, tío Es la clave Derriben el centro urbano La verdad es que Se me está haciendo sencilla La campaña, tío Ah, Dios, con Dios Ah, por el trigger Total, total Se me está haciendo sencilla Entiendo que porque, claro Es muy antigua Y con las mecánicas nuevas De Age of Empires 2 Es una, vamos, una delicia Sabes Una delicia Una delicia completamente ¡Goti! Pero, Goti Muchas gracias Por esa raid Bienvenidos Bienvenidos Muchas gracias Muchas gracias Muy agradecido Les haces de aquí, Goti Mil gracias por estar ahí Mil gracias por esa fantástica raid Bienvenidos a todos Estamos terminando Estamos terminando Justamente con El séptimo escenario De la campaña Ecos de Babilonia De Age of Empires 1 Que como ha llegado Age of Empires 2 Lo estábamos jugando Que como ha llegado